¿Hasta cuándo? ¿Qué pasó con la broma de la paz? ¿Dónde está la paz, por Dios? ¿Dónde está la paz? No veo la paz por ninguna parte. ¿Dónde está la misión de la paz? Y esto se acaba, ponte bala. Yo no tengo bala, se lo reitero, yo no tengo bala. Esta mujer que se identifica como Noely Gómez le reclama a los soldados de la Guardia Nacional por la violencia en el país. Protestaba, según ella, para pedir la liberación de los estudiantes que fueron encarcelados durante la protesta de ayer.